Vamos a continuar con esta meditación en esta escena mesiánica en la relación María-Juan. Escuchemos. Y así, una serie de precisiones nos llevan a la conclusión de que Jesús, en la presente escena, entrega una madre a la humanidad. Mesiánico significa que un hecho o unas palabras no se agotan en su sentido literal, sino que encierran un algo mucho más de lo que las palabras indican. Después de establecer la relación María-Juan, el evangelista agrega significativamente. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido. Estas palabras indican claramente que Jesús tuvo la conciencia de haber concluido su tarea mesiánica. Justo e inmediatamente después del episodio María-Juan, en que Jesús entrega a la humanidad a María por madre, en la persona de Juan. Y que esta entrega testamentaria de su madre a la humanidad, fue el último acto mesiánico, antes de sentir Jesús la conciencia de que todo estaba cabalmente cumplido. Es un magnífico regalo de última hora, que Jesús ofrece a la humanidad. He ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Son como signos sacramentales, significan algo y producen lo que significan. Juan consideraría a María como madre, y le daría lo que un buen hijo da a su madre, afecto y cuidado. Y María consideraría a Juan como hijo, y le daría lo que una madre da a su hijo, atención y afecto. En Juan, daba a todos a María por madre, y Jesús declaraba recíprocamente a todos los redimidos hijos de María. Jesús quiere originar y desarrollar relaciones vivenciales y afectivas entre María y ¿quiénes? Todos los redimidos por la muerte de Jesús, ya que la madre es una, y los hijos muchos, queda claro que en Juan se hallaban representados todos los que Jesús quería redimir. Desde ahora y para siempre, todos los redimidos tienen una madre por expresa y postrera voluntad de Jesús. Nadie en el mundo, por los siglos, podrá quejarse de orfandad o soledad en la travesía de su vida. Así comprendemos por qué Jesús eligió para esta función al discípulo más sensible. Eso, a su vez, está indicado porque Jesús quería fundar una relación basada en el amor recíproco, tal como era entre Juan y María. Debían de ser los creyentes y María, y la relación entre los redimidos y la madre debía llevarse a cabo en la línea materno-filial. Era su última voluntad, su regalo más querido. En su última actuación, Jesús entregó a su madre a la iglesia, para que la iglesia la cuidara con fe y amor. Y a su vez, entregó la iglesia a la madre, para que la atendiera con cuidado materno y la condujera por el camino de la salvación. Inesperadamente, Jesús rompe el paralelismo lógico, y en lugar de madre, la trata como mujer. Con esto, Jesús procedió con una delicadeza única. Ser madre de un crucificado no era un título glorioso. Llamándola con la palabra mujer, Jesús desorientaba la atención de los anedritas y ejecutores. Y de esta manera, nadie podría identificar a María con la madre de un crucificado. Por otra parte, la palabra mujer era una inmensa evocación, en que se agitaban y combinaban diferentes escenas y personas de la Biblia. En la mente del evangelista se evocaba a aquella mujer, que con su descendencia derrotaría al enemigo. Aquella mujer, grávida del apocalipsis, cuyo hijo aniquilaría al dragón. Aquella mujer, la hija de Sion, figura de todos los rescatados de la cautividad. Y aquella otra mujer del futuro, la iglesia, que como María, es también virgen y madre. La mujer que resonó en el Calvario asume y resume todas estas figuras.